Usted tiene Panorama Nacional Panorama Nacional de Noticias A las 7 y 18 minutos vamos con el Panorama Nacional de Noticias Panorama Nacional Noticias RPTV Hola que tal como estan? Bienvenidos con toda la información a esta hora del día Comenzamos, termino contándoles acerca de las alertas a los colombianos por los efectos del cambio climático David Barra Carlos Panorama Nacional, RPTV desde el centro de Bogota Pues le cuento que los efectos del cambio climático en el país están causando estragos en la salud de los colombianos Por eso el centro dermatológico Federico Lleras Acosta, entidad escrita al ministerio de salud Lanzará la campaña Amo y examino mi piel La cual tiene como objetivo evitar el melanoma o cáncer de piel en los colombianos La doctora Claudia Marcela Rojas, directora del centro dermatológico, nos amplía la información Nuestras recomendaciones desde nuestra campaña es primero el autoexamen de piel No olvidemos nunca hacer el autoexamen de piel una vez al mes Dos, la protección física porque tampoco el agua nos protege la radiación ultravioleta El uso de los lentes que tengan protección ultravioleta El uso de la sombrilla y siempre estar bajo la protección física Y obviamente como segunda medida está el uso del protector solar cada cuatro horas Con un filtro mayor de 30V Bueno Carlos, entonces a estar muy atentos a estas recomendaciones Y a cuidarnos de los rayos solares Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Soy Carlos Armando Gómez Que tengan todos un extraordinario inicio de semana Hasta pronto